Hola Agustina, te quiero preguntar cuándo sentís que comenzó tu conexión con internet, con subir una foto, cuándo fue la primera foto que subiste, cuándo te empezó a gustar todo y además cuándo apareció Cumbios, ¿no? Bueno, llego a mi casa cuando tenía, estaba por cumplir el 13, una computadora Windows 95 que se apagaba cada ratito, solamente podía usar el Paint tenía el cubito ese, que era como el príncipe de Persia, eso es lo único que me parecía Bueno, después fueron montadosos mis papás y me compraron una 1.98 que es la que usé hasta hace unos meses y la hice a mi levy, a mi levy estuve a los 13 ya, estuve bajando con internet, tenía internet, no sé qué internet era, pero era la red y me hice mi primer Fotolog, era brasilero, era Fotolog, modo BN barra UB, que ahora quiero entrar ya en el sistema Entonces de ahí me pasé a Fotolog.com, que antes era .net, como aula original Después me corté el pelo, me empezaron a decir Cumbios y dejé aula original y me hice y bueno, la primera foto que subí era porque aula original también estaba andando un poco mal y Cumbio empezó a andar bien y dije, bueno, vamos a probar suerte, es más, puse en la primera foto, veamos qué pasa y entré hace unos meses y todo el mundo me fui a ponerle eso, en ese momento se podían hacer 20 filmes ahora que soy gol se pongo haciendo, tenía como 100 personas, 100 personas que volvieron a andar en la primera foto y me pusieron, costa que te funcionó Y te quería hacer una preguntita más, que es, vos coincidís, hay una de las filosofías del P2P que cuanto más compartís, más privilegios tenés y bueno, vos pensás que tus privilegios en cierto modo tu explosión así en la web, en los medios, en todo, se debe un poco a que también supiste compartir con toda la gente los encuentros supiste gestar cosas, qué sé yo Yo creo que, o sea, todo lo que me pasó es gracias a ellos o sea, si yo no hubiera compartido con ellos los encuentros, jamás sería Cumbio en la Carmen Abasto y jamás sería Cumbio, tan Cumbio, tan grande todo y sí, obvio, es algo que se llamó más en conjunto, creo que yo sola